¡Hey! Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? Yo soy Marcos, bienvenidos a Vic Spain, bienvenidos a un nuevo vídeo, un domingo más. Y sí chicos, sé que lo estabais esperando, por fin vuelve hoy la serie top 5 que yo sé que os ha gustado muchísimo porque habéis apoyado un montón el vídeo anterior, habéis dejado un montón de comentarios. Antes de seguir y presentaros este vídeo de hoy, quiero aclararos algo o al menos volver a repetirlo y es que no sé si quedó muy claro en el vídeo anterior. Las recomendaciones que yo hago en estos vídeos son a nivel personal, es lo que yo opino, ¿vale? Y por otro lado creo que hubo gente que no entendió muy bien la finalidad del vídeo ya que, bueno, pues me dejasteis comentarios como yo prefiero una Hoodsman porque al tener tijeras y sierra me parece más usable yo prefiero la Compaq o yo prefiero una de 84 porque es un poquito más pequeña chicos, era un top 5 de navajas para empezar una colección, no para portar en el día a día, ¿vale? Que yo creo que gente no lo entendió muy bien. Pues en el vídeo de hoy vengo a traeros, por así deciros, la primera parte de lo que serán dos vídeos donde vengo a mostraros el top 5 navajas para coleccionistas, ya no para principiantes, no, no, no para coleccionistas. ¿Cuándo alguien puede considerarse ya realmente coleccionista? Pues la verdad es que es un poco difícil de explicarlo, no por el hecho de que tengas 100 navajas se te puede considerar coleccionista porque quizás algunas personas simplemente estén comprando cosas así como enfermedad y otros que tengan 10 o 20 yo quizás les considere más coleccionistas No obstante, quien tiene que considerarse coleccionista sois vosotros, ¿vale? Cuando realmente estéis enganchado, tiene que tocaros algo y realmente engancharos a la marca, ¿vale? Así que, bueno, pues este vídeo está dedicado a esa gente que ya se considera coleccionista y quiere ir un paso más allá en el mundo de las Victorinox. Así que nada más chicos, os dejo con el vídeo. Bueno chicos, pues ya estamos aquí. Comenzamos con este ranking que vuelvo a repetir que es el top 5 navajas para coleccionistas, pero no limitadas, ¿vale? Lo que os voy a enseñar hoy son piezas que estuvieron durante algún tiempo en el catálogo de Victorinox y comenzamos con una de las más buscadas y coleccionables fabricadas por Victorinox si no la que más. Os estoy hablando de la Victorinox Swiss Flame ¿Quién si no iba a ocupar este puesto número 1 de las más buscadas y deseadas? Y que yo recomiendo que todo coleccionista tenga en su colección. Chicos, Victorinox Swiss Flame. Es que no hay mucho que decir de ella. Todo el mundo sabe que es la navaja que Victorinox fabricó entre el año 2002 y 2005 que tenía mechero, que tenía encendedor. Es que, o sea, para la gente que no la conozca o que no haya visto la review que hice hace creo que dos años o más por ahí arriba le estaré dejando una tarjetita, ¿vale? Deciros también, ya que hablamos de piezas para el coleccionista, que esta navaja al igual que el resto que os voy a enseñar, para mí está completa si viene con caja, ¿vale? Si viene con caja. Si la encontráis suelta, pues oye, pues estaría bien, pero creo que se pierde un poco la magia de la pieza. Las piezas de colección, chicos, tienen que venir con caja. Tienen que ser lo más originales posibles, ¿vale? Y yo he tenido la suerte, obviamente, de conseguirla. Voy a enseñaros un poquito la caja, por así decirlo. Aquí, como estáis viendo, veis que existían dos modelos, ¿vale? Por así decirlo, de navaja con mechero. Aunque luego había una tercera, que es la XXLT, que os enseñé en un vídeo hace poquito. Pero aquí tenemos la Swiss Flame y la Cam Flame. Y diréis, bueno, Marcos, yo tengo la Cam Flame, pero la Swiss Flame no. Bueno, entiendo que no importa. No obstante, para mí la original, por así decirlo, sería la Swiss Flame, ¿vale? Aunque si tenéis la Cam Flame, no digáis que no tenéis, por así decirlo, el top 5, ¿no? O una del top 5. Daría exactamente igual, ¿no? Vamos a sacarla de la caja un poquito. Tampoco le vamos a hacer una review, pero quiero que veáis lo que hay dentro y cómo va puesta. Aquí tendríamos, ya os digo, la parte superior de la caja. Aquí vendría con unas instrucciones, que en su día hablé, ¿vale? De ellas. Y aquí tendríamos la navaja en todo su esplendor. Está nueva. Bueno, la visteis, la revisión en su día. Y la verdad es que, aunque le metí gas para usarla, chicos, y no funcionó, eso no tiene nada que ver. O sea, no es un dato importante para decir, es que tengo una Swiss Flame y no me funciona. No, chicos, no. No es un dato relevante, puesto que Victorinox ha dicho que con el paso del tiempo, todas, todas van a dejar de funcionar. Así que, también os digo, que una Swiss Flame, que alguien os dice que queréis comprar y alguien os dice que funciona, no debería de tener más valor, o no debería de costar más, que una que no funciona. ¿Vale? Eso quiero que lo tengáis claro. ¿Por qué os recomiendo esta navaja en el top 1? Bueno, en el top 5, la primera, por así decirlo. Aunque el ranking no lleva ningún orden, ¿vale? Pero, obviamente, o sea, es que se fabricó durante tan poquito tiempo, durante solo 3 años, sabéis que falló, tiene una historia detrás, Victorinox se sintió, por así decirlo, un poquito avergonzada de hacer esta navaja y que fallase, una empresa como ellos con tantos años, no sé. Daros cuenta que es una navaja que tiene mechero, por lo tanto, es lo más raro, yo creo, que Victorinox ha fabricado. Y, obviamente, todo coleccionista la quiere tener. Por eso está en mi top 5. Es que no, yo creo que no tiene mucha más explicación, ¿vale? Al final es una Klimber, por así decirlo, podemos considerarla, con un mechero dentro, con un encendedor, ¿vale? Y es que no hay mucho más que decir de ella, chicos. O sea, es, sin ninguna duda, una de las piezas más buscadas. Y, obviamente, yo la recomiendo. Estuvo, vuelvo a repetir, a la venta, durante los años 2002 al 2005, formó parte de su catálogo, ¿vale? De aquella época. Y, bueno, pues como empezaron a fallar de manera indiscriminada, pues la acabaron retirando del catálogo. Es una navaja que no es para usar. Es una navaja que es una pieza de colección vuestra. Bueno, ni esta, ni ninguna de las que voy a enseñar. Y, obviamente, tenía que estar en este ranking sí o sí, porque, de verdad, que el día que yo las conseguí, recordaréis que conseguí dos. Que, por cierto, muchos me preguntáis, ¿qué has hecho con la otra? ¿La vendí sobre la marcha? Pues es, sin ninguna duda, una de mis piezas favoritas. Y tiene que estar sí o sí en este ranking. Bueno, chicos, vamos con la segunda de este ranking. Y, como estáis viendo, vengo a hablaros de la Victorinox Timekeeper. Os puedo decir que fue la primera pieza de las cinco que hoy os voy a enseñar que conseguí, que formó parte de mi colección. De hecho, durante una época estuve obsesionado con conseguirla, chicos. La primera que conseguí no llevaba caja. Los números eran arábigos, ¿vale? No romanos. Pero, un buen día, mis padres llegaron de un viaje de Francia y me presentaron esta navaja que estáis viendo. La consiguieron en una cuchillería de Francia hace como cuatro años. Nueva, como estáis viendo, nueva a un precio increíble de 45 euros. O sea, si no me llegan a enseñar el ticket, no me lo creo. O sea, ¿qué queréis que os diga? Como veis, la presentación está completa, ¿vale? Y es así como os recomiendo siempre que compréis las piezas, ¿vale? Este cartón blanco por encima con la referencia y esta cajita que me vuelve loco. Era una especie de caja como de meter gafas. Como veis, está completamente nueva, ¿vale? Si la abrimos nos encontraremos con la Timekeeper. Vuelvo a deciros que a esta pieza le tengo un gran cariño. Lo primero porque me la regalaron mis padres y lo segundo porque es una de las piezas que más tardé en encontrar y yo creo que es con la pieza con la que más me obsesioné, ¿vale? Deciros que se fabricó entre el año 1992 y 2007. Aproximadamente. La verdad es que no hay muchos datos acerca de ellas. Y deciros también que, como sabéis, hubo una evolución en ella en la que podíamos encontrarnos dos tipos de relojes. Uno, números romanos, como estáis viendo este, y otro con números arábigos, ¿vale? Alguna modificación también sufrió y es que las últimas llevaban lima de uñas en el gancho multiusos y, como sabéis, también la había de color negro, ¿vale? Y supuestamente se dice que la de color negro solo llevaba números romanos, ¿vale? Ya os digo que hay muy poquita información acerca de las Timekeeper. ¿Por qué está en este ranking? Obviamente porque es una de las más buscadas y la verdad es que, o sea, es que no hay mucho que decir. Lleva un reloj en la cacha, chicos. Y eso le da una rareza increíble. Es que, sinceramente, o sea, yo creo que no tengo que explicaros a los coleccionistas por qué tiene que estar sí o sí esta navaja en un ranking de un top 5, ¿no? Es rara, está descatalogada desde hace muchísimos años es súper bonita imaginaros tenerla así expuesta en la vitrina o sea, lo tiene todo. Deciros también que en los últimos años y creo que para el mercado americano también se comercializó una versión que iba en una caja gris en una caja, creo, recordar así en una caja de cartón gris que deslizaba, ¿vale? Bueno, si conseguís esa tampoco es mucho problema, ¿vale? Pero la original venía dentro de estas cachas. También sabéis que existe un modelo más grande que, por así decirlo, sería como una Swiss Champ con reloj llamada Super Timer. Esa se fabricó durante menos tiempo. Se fabricó desde el 95 hasta el 2003, ¿vale? Y también la había en negro y en rojo. Pero, obviamente, la que recomiendo conseguir sí o sí es esta Timekeeper que, vuelvo a repetir, era una especie como de Compact. Esta marca no la había visto en mi vida, ojo. Era una especie como de Compact, ¿vale? Pero con el reloj en la caja. O sea, sí o sí, esta Timekeeper tiene que estar en cualquier colección que se preste. O sea, sí o sí. Vamos con la tercera de este ranking que no necesita ni presentación. Os estoy hablando de la Victorinox Mauser que se fabricó entre los años 1984 y 2001. Sí que esta, tenemos datos acerca de ella ya que se fabricaron aproximadamente unas 250.000 unidades pero, obviamente, no la considero limitada porque formó parte del catálogo de Victorinox durante esos años, ¿vale? Vamos a sacarla de la caja. Lo mismo, una Mauser sin caja aunque es verdad que es de cartón y que se estropea con solo mirarla, chicos. Pero una Mauser sin caja no merece ser comprada, ¿vale? Al menos esa es mi opinión. Recordad que las navajas que os enseño os doy una explicación de por qué están en este ranking pero quiero recordaros también que es mi opinión y que deberéis de comprar lo que a vosotros os guste. No lo que os diga ningún amigo ni siquiera el friki de Big Spain, ¿vale? Recordad, esto es mi opinión y lo que yo recomiendo, ¿vale? Victorinox Mauser, chicos. Vamos a sacarla de la caja. Como veis, es verdad que la caja con solo mirarla se estropea, ¿vale? Pero de ahí, según el estado de la caja, ¿vale? Es el precio que tenéis que pagar por ella. Los precios están en torno a 150, 200 euros. Bueno, me parece que es una navaja muy exclusiva, chicos. Cada uno tiene sus prioridades, ¿vale? Repito, si está nueva, impoluta como algunas que ha vendido Héctor el de la navajería pues me parece que se puede llegar a pagar hasta 200 euros por ella, ¿vale? Pero ojo, tiene que estar nueva y la caja lo más perfecta posible ya que vuelvo a repetir que para mí estas ediciones tan especiales o tan limitadas o tan de coleccionista es tan importante la navaja como la propia caja, ¿vale? Al menos para mí, chicos. ¿Qué deciros de esta Mauser? Bueno, el libro de instrucciones importante que tiene que tener el libro de instrucciones también está aquí, chicos. Aquí hay una tarjetita camuflada de la navajería, chicos. Y bueno, el libro de instrucciones de tal, ¿no? Vamos a apartarlo por ahí recordar que también cuando la compréis tiene que venir este libro de instrucciones o llamémoslo como queráis, ¿vale? Que si no perdería su valor. Importante, chicos. Y ahora sí, vamos a coger en la mano nuestra querida Mauser. Recordaros que al final esta Mauser se basó, por así decirlo, en la navaja del ejército alemán GAK, ¿vale? Germany Army Knife y que Victorinox fabricaba para Alemania, ¿vale? A partir de ahí derivó esta Victorinox Mauser que al final es exactamente esa misma GAK pero con un añadido que es la que la hace realmente increíble. Otro punto a favor de esta navaja, obviamente, es el grabado de Mauser aquí. Y recordaréis que Mauser es una empresa que actualmente todavía funciona y que fabrica rifles, escopetas y todo relacionado con el mundo de la caza, por así decirlo. Incluso creo que sigue fabricando algo para el ejército. Pero esta pieza es una de las más coleccionables que yo he visto en toda mi vida, ¿no? De hecho, por eso está, obviamente, en este top 5. Lo mismo, os dejaré por ahí arriba pues eso, la review que le hice a esta navaja hace algunos años ya que, por cierto, ya os lo dije antes pero vuelvo a repetirlo y vamos a ver los puntos fuertes de esta Mauser y es, como no, la hoja Mauser, la hoja Clip Point que le pusieron a esta Mauser para hacerla diferente a esa GAK. Chicos, mirad. O sea, esto la hace única. Este tipo de hoja la verdad es que es muy, muy, muy conocida, muy coleccionable, todo el mundo le gusta tener este tipo de hoja ya que además es muy usable. Daros cuenta que al acabar en punta se utiliza mucho para trabajos en pieles, para agujerear, para un montón de cosas, ¿no? Esta hoja Clip Point os digo que es brutal. Pero recordad que al final esta navaja no la recomiendo para usar, chicos, sino como colección. Y la verdad es que es una pieza muy curiosa que todo coleccionista tiene que tener dentro de su colección. O sea, es que no hay otra. Recordad también cuando la vayáis a comprar, esto parece una guía de compra, ¿no? Que tiene que venir en esa caja con las instrucciones y además la sierra, chicos, tiene que tener esta tapa, ¿vale? Esta tapa protectora. Aquí va la sierra, no se la voy a quitar para que cuando trabajemos con el abrelatas o con el destornillador plano no nos pinchemos, no nos hagamos daño, ¿no? Así que recordad, las Mauser tienen que venir con esta tapa protectora y además en esa caja porque si no perdería su valor. Es una navaja histórica. Aunque podemos considerarla una navaja de publicidad porque al final es una navaja de publicidad, ¿vale? Es una navaja muy histórica, muy buscada por los coleccionistas. Es verdad que se fabrican un montón de ellas pero cada vez está más difícil conseguirlas y luego algo que nos gusta muchísimo es que tiene la medida de 108 milímetros que como sabéis Victorinos descontinuó y es una de las medidas que más nos gustan a los coleccionistas, ¿vale? Así que es que realmente no hay mucho más que hablar de por qué tenéis que comprar sí o sí la Victorinox Mauser. ¿Por qué la tenéis que tener en vuestra colección? Porque es simplemente una maravilla. Vamos con la cuarta de este ranking donde como estáis viendo tenemos una navaja antigua, una navaja que viene sin caja y una de las navajas que yo más ganas tuve de conseguir. Os hablo de la Victorinox Soldier, ¿vale? Y diréis, pero Marcos, ¿está por qué la metes en este ranking? Chicos, porque no concibo una colección sin una navaja antigua. La gente que colecciona sellos busca sellos antiguos. La gente que colecciona monedas busca monedas antiguas. O sea, estoy viendo que los nuevos coleccionistas, muchos de los que me estáis viendo, os estáis centrando sólo en ediciones limitadas, chicos, cuando lo bonito de coleccionar es la historia de lo que coleccionas. Y obviamente la mejor manera de acceder a esa historia es a través de piezas antiguas como la que estáis viendo, ¿vale? En este caso, vuelvo a repetiros que es una Victorinox Soldier que se fabricó este modelo en concreto hasta 1951, ¿vale? ¿Y por qué recomiendo esta en concreto y no posteriores? Bueno, pues porque esta, que vuelvo a repetir, se fabricó hasta el 51, es prácticamente la misma navaja que se fabricó en 1891, la primera, ¿vale? A lo largo de 60 años el modelo sufrió muy pocos cambios y esta sería la más parecida a esa primera que obviamente sería prácticamente imposible de conseguir. Y muchos de vosotros me diréis, Marcos, ¿pero cómo sabemos de qué año es? Bueno, pues muy fácil, la abrimos y lo vemos en su hoja. En este caso esta es del 47, ¿vale? Recordad, os recomiendo que os hagáis con una anterior al 51, porque luego a partir del 51 cambiaron varias cosas, cambiaron la medida, aquí lleva una argolla para meterle un fiador, eso lo veremos en un vídeo sobre la historia de la Soldier que espero no tardar mucho en hacerlo, ¿vale? Daremos un repaso a toda la Soldier. También os voy a dar algún dato que quizás mucha gente no sabía y es que en la historia de la Soldier este sería el tercer modelo fabricado, ¿vale? El primero, vamos a ponerla ahí para ir contándoos algo, es ese que estáis viendo ahí arriba, ¿vale? Que fue la primera navaja que Victorinox fabricó, sabéis que Victorinox empezó su andadura fabricando la primera navaja del ejército suizo, ¿vale? Eso fue en 1891 y esa navaja que estáis viendo llevaba las cachas en madera de roble tintadas en negro, ¿vale? Fabricadas en 1891. Desde 1891 hasta 1901 se fabricó esa navaja pero en 1901 y esto es un dato que muy poca gente conoce debido a la escasa resistencia de la madera modificaron esa navaja y la empezaron a fabricar en cachas de fibra marrón o creo que en Estados Unidos se le llama red fiber, ¿vale? La verdad es que es muy difícil conseguir esa pieza ya que durante o sea, solo se fabricó durante siete años, ¿vale? y por lo tanto yo considero que la más cercana a esa primera es esta que estáis viendo, ¿vale? Aunque quería contaros que existen dos por atrás, la primera y esa de 1901 que llevaba la hoja tipo pen al igual que la primera, ¿vale? En 1908 la única modificación con esa de 1901 es el tipo de hoja ya que pasa a ser clip point, ¿vale? Deja de ser tipo pen y empieza a ser clip point. Por eso vuelvo a repetir que esta navaja sería la que más se acerca a esa primera y que más fácil por así decirlo es de conseguir. Por otro lado también deciros que diréis pero esa parece sucia, ¿no? Es que esto es la pátina que le sale porque esta navaja en concreto es de acero al carbono y es más, me atrevo a deciros que hay muchas navajas ¿vale? que se fabricaron también por esta época y que venían en acero inoxidable porque yo las he visto aunque no hay nada oficial por parte de Victorinox, ¿vale? Del mismo año bueno, no sé si del mismo año pero de esta misma época ¿vale? Desde 1908 hasta el 51 podemos encontrarnos con soldier exactamente iguales a esta con acero al carbono y acero inoxidable ¿vale? Y nada más esta tiene que estar en vuestra colección sí o sí chicos porque forma parte de la historia de la marca es lo más cercano a ese 1891 donde Victorinox hizo la gran leyenda que hoy conocemos empezó con esta leyenda que hoy conocemos y que tanto amamos la Victorinox AG como se llama ahora vamos con la quinta de este ranking donde no os vengo a hablar de un modelo en concreto sino que ese puesto el número 5 lo ocupa cualquier navaja Victorinox fabricada entre 1957 y 1974 y diréis pero Marcos explícate por qué lo primero es que no concibo ninguna colección de Victorinox sin que tenga navajas antiguas pero hay dos puntos muy importantes de por qué recomiendo esta época en concreto la primera el primer punto importante es que las navajas fabricadas entre 1957 y 1974 son lo suficientemente diferentes para ver la evolución de la navaja del oficial ¿vale? recordad que esta es la navaja del oficial y la que acabáis de ver es la navaja del soldado suizo que hay mucha gente que se lía ¿vale? pues dentro de este periodo hay tantos cambios en las herramientas que a través de esas herramientas vemos un poquito de historia de la marca ¿vale? pero hay un segundo punto muy importante que lo veremos en la hoja trasera bueno fijaros aparte os enseño esta estándar que me vuelve loco fabricada anterior al 61 por el punzón lo podemos saber ¿vale? y no me lío no me lío pero si nos vamos a la parte trasera nos encontraremos con este grabado en la hoja y aquí veríamos el punto 2 porque recomiendo estas navajas en concreto y es que en el grabado como podéis observar viene el nombre de Victoria ¿quién era Victoria? chicos era la madre del fundador de la marca de Carl Elsener y el hecho de que traiga Victoria en la hoja pues yo creo que es un pedazo de historia de la marca Victorinox ¿vale? además de eso este grabado nos ayuda a adaptar la navaja sin falta de tener que fijarnos en sus herramientas ya que este grabado lo traían las navajas fabricadas entre 1957 y 1974 ¿vale? así que si queréis haceros con una de este periodo recordad que tiene que tener este grabado otro punto a favor de conseguir este tipo de navajas que son muy antiguas daros cuenta que mínimo tendrían 45 años pero su precio no es muy elevado ¿vale? esta en concreto pues podría ser un poquito más elevado porque obviamente es anterior al 61 al llevar este punzón pero ya os digo de entre el 70 y el 74 las podéis conseguir a buen precio y vuelvo a repetir que tendríais un pedazo de historia de la marca como ejemplos os puedo enseñar esta Spartan que me vuelve loco me encanta chicos esta es aproximadamente de principios de los 70 ¿vale? lleva ese mismo grabado y como estáis viendo aquí ya vemos cosas diferentes el logo es en níquel plata las pinzas son de aluminio el sacacorchos es de 5 vueltas tiene hoja clip point ¿vale? pues esta navajita no saldría muy cara a día de hoy y tendría ese grabado y vuelvo a repetir que sería un pedacito de la historia de la marca y también quiero enseñaros porque me ha vuelto loco y es una de las que me ha llegado la Tinker Small ¿vale? esto sería otra opción de navaja con ese grabado como estáis viendo ahí veréis el Victoria Officer Swiss ¿vale? os estoy enseñando tres navajas diferentes dentro de ese periodo ¿vale? con la que bueno os podéis hacer entrarían dentro de ese ranking ¿no? entre 1957 y 1974 obviamente esta sería la más antigua luego iría a esta y luego iría a esta dentro de ese periodo ya os digo que os hagáis con cualquiera pero de esta manera tendríais una navaja de auténtico coleccionista vamos con un breve resumen de por qué estas navajas que os acabo de enseñar están dentro de este top 5 comenzamos chicos con la Swiss Flame obviamente tiene que estar porque es una navaja que incorporaba mechero que incorporaba encendedor además de eso salió durante muy poquitos años a la venta y todos sabéis que tiene una oscura leyenda detrás ¿no? y es que todas se estropeaban hasta que Victorinox decidió quitarlas del mercado si nos fijamos en la Timekeeper pues es una navaja que también se fabricó durante un poquito más de tiempo pero la verdad es que estuvo muy limitada y además estéticamente pues el hecho de que traiga un reloj en la cacha la hace muy rara y muy coleccionable si nos fijamos en la Mauser bueno qué decir de la Mauser una de las navajas más coleccionables de todas las que os acabo de enseñar es verdad que podemos considerarla una navaja de publicidad pero chicos el hecho de que sea de 108 milímetros y el hecho de que sea o de que traiga mejor dicho esa hoja clip point grabada le da un plus increíble y obviamente tendréis que entender por qué está tan solicitada si nos vamos a la Soldier porque es un pedazo de historia de la marca es lo más cerca que estaréis de esa Soldier que en 1891 fabricó Karel Sener y que dio paso a la historia de la marca vuelvo a repetir concretamente os recomiendo las que fueron fabricadas hasta el 1951 vale y última la quinta de este ranking ya os he dicho que es cualquier navaja del oficial fabricada entre 1957 y 1974 ¿por qué? también pues porque es un pedazo de historia de la marca porque tiene el grabado Victoria que es la madre o mejor dicho fue la madre de Karel Sener y sobre todo porque tiene un montón de diferencias con las actuales y por otro lado vuelvo a recordaros que no tienen un precio muy alto con respecto a las de ahora y hasta aquí chicos el vídeo de hoy ya sabéis que si os ha gustado la mejor forma de demostrármelo es apoyando el vídeo con un gran like para toda la gente que no esté suscrita que se suscriba compartir el vídeo con quien queráis y no olvidéis que podéis seguirme en Instagram donde subo las fotos con más calidad de mi colección y también no olvidéis pasaros por mi canal secundario Knife Spain para ver las reviews más top del mundo de la cuchillería y ya sabéis que si queréis comprar cualquier producto de la marca Victorinox tenéis dos formas de hacerlo la primera deberéis de pasaros por la web de nuestros amigos de cuchillería Gómez de Pamplona que ya sabéis que hacen envíos a todo el mundo y la segunda deberéis de pasaros por la web de la navajería donde ya sabéis que tienen la mejor tienda online del coleccionista pero además sabéis que son distribuidores oficiales de Victorinox en México y durante esta semana desde este vídeo hasta el siguiente tienen un 5% de descuento en toda la tienda de Victorinox ¿vale? canjeando el código Big Spain ahora sí chicos me despido y nos vemos en el próximo vídeo ¿dónde si no? aquí en Big Spain chao chicos gracias a ver Gracias por ver el video.